Las sugerencias del Che. El presidente López Obrador compartió datos muy interesantes sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque son 130 mil millones de pesos más o menos los invertidos en este sexenio, a contracorriente de lo que sucedió en los sexenios neoliberales. No se invertía en la juventud y además se le estigmatizaba. Decían que, bueno, personajes como Narro y compañía decían que los jóvenes eran ninis, no estudiaban ni trabajaban y ahora se les da esta posibilidad de salir adelante, de construir su futuro, primero como aprendices en empresas, el gobierno les paga un salario mínimo, los inscribe en el IMSS y después también las empresas los contratan. Esto es muy importante porque seis de cada diez jóvenes que participan en este programa ya encontraron un empleo permanente. Esto es todo hasta el 24. Esto es lo que se les otorga por mes, ¿verdad? Así fue creciendo. Tiene que ver con el salario mínimo. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, es el salario mínimo. Sí, más el seguro médico. Los que no tienen oportunidades de trabajo, que ya no están estudiando, se les contratan como aprendices y trabajan un año en un taller, en una empresa, en una actividad productiva y se les paga ese salario y se van formando. Bueno, es tan bueno el programa que seis de cada diez se quedan a trabajar de manera permanente donde se formaron. Ya se ha beneficiado con este programa a cerca de tres millones de jóvenes, 58 por ciento mujeres, 42 por ciento hombres. Y el presupuesto invertido es de 127 mil millones.